¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chiflorente! ¡Vamos, Nairo! ¡Vamos, Nairo! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos, Rubiano! ¡Vamos, Rubiano! ¡Vamos, Roca! ¡Vamos, Roca! ¡Ahí los tiene! ¡Ahí los tiene Marvin! ¡Ahí los tiene! ¡Ahí viene el flote fugado! ¡Ahí viene el flote fugado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dayer! ¡Vamos, Dayer! ¡Vamos, Dayer! ¡Eso es el flote fugado! Estamos en la subida de la truchera o las trucheras que es un repechito largo Ya cambiamos, cambiamos ¡Ey! ¡Vamón! Vamos a hacerle a vamos, Perico Redondo Esta es la chismosa ola que le va contando los 2.15, 2.15 Ese lote está bueno Muy bueno 2.15 ¡Vamos, Isahar! ¡Ahora sí! ¡Voy a ajustar! ¡Vamos! ¡Vamos, Isahar! ¡Vamos! ¡Vamos, Isahar! ¡Vamos! ¡Vamos, Winner! vamos a los 10 a los 10 o deben ir atrasado y ahora ni te lo hice desde la caravana que va en orden de importancia primero el movistar y así se van yendo la fuga Aquí esta Cochizo Los famosos Por aqui estamos ya en el puesto Para ver si se lleve por la llegada Que eso se va como en sprint Y la recta Van 3 adelante Dyer entre ellos Estan llegando al municipio de La Seja Dan la vuelta en el parque Y comienzan a subir Les pausó Atelier Antique 4 Km Dyer adelante Atacó Rigo con un lote Estan a 4 Km Tantoja, la guionicana Sebastián Henao 200 metros ahora La diferencia de Dalle Eso si es Ay, me lo rean Se rompieron con Pablo ¿Cuántos kilómetros? 200 metros la diferencia de Dalle medio de la FJ Y yo Hay quien fue esa storytel Nairo Nairo Pantoba Lo soltaron, lo soltaron Elemente se grangan Son nairos detrás Lea Arranco rico, arranco rico Ese no es rico, ese es Ese es el Sky Ese es Sebastián Ay, bueno, gracias Ay, buen lote todo ¿Quién se va? ¿Quién se va? Embalaje ¿Quién se va? No fue capaz rico, hombre, por el lado izquierdo Ganó el Embalador del Orgullo ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Chimpe Carrera! ¡Bien! Robinson Chalapuz Robinson Chalapuz ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¡Quién se va? ¿Quién se va? No te dan listas, igualmente el cuarto y quinto